Inbabura, Geoparque Mundial. Amigos de Inbabura en Línea, buenas tardes. Damos inicio a este nuevo resumen de noticias en este día martes 4 de enero del 2022. Empezamos. Desde 500 dólares hasta 5 mil serán los montos de los créditos al 1% y hasta 30 años plazo que otorgará próximamente Ban Ecuador a pequeños productores y emprendedores, informó esta mañana el presidente de la República, Guillermo Lazo, en un programa radial Encontrémonos. El presidente Lazo indicó que estos dineros serán entregados de manera ágil a fin de generar reactivación en los sectores agrícola, ganadero, en la pequeña industria, nuevos emprendimientos en el sector agroindustrial y poniendo especial énfasis en beneficiar a la mujer ecuatoriana. La vitrina más grande del Ecuador, en la Feria del Mueble y Decoración San Antonio 2021. Directamente de las manos de los productores, es hora de renovar tu casa, con estilos y diseños con garantía. Shows artísticos, gastronomía, arte y artesanía. Del 9 de diciembre del 2021 al 9 de enero del 2022, en San Antonio de Ibarra, pueblo mágico del Ecuador. Por otra parte, esta tarde el Ministerio de Salud emitirá alineamientos para que las pruebas de antígeno y PCR se realicen bajo pedido médico y ya no a libre demanda. Esto debido a la escasez mundial de los test, debido a la alta demanda por el incremento de casos por la variante Ómicron. Y en la provincia de Imbabura se experimenta un incremento moderado de casos de COVID-19. De acuerdo a Lilian Vilca, vocera de la Coordinación Zonal 1 de Salud, los casos confirmados pasaron de 10 a 20 en la última semana de diciembre. Con respecto a la ocupación hospitalaria de las seis camas UCI con las que cuenta el Hospital San Vicente de Paúl, tres se encuentran ocupadas, dos de las cuales las ocupan pacientes que no estaban vacunados. Y en los deportes, las jugadoras Melanie Pozo y Maristel Cazares de los registros del Deportivo Ibarra, equipo recién ascendido de la Superliga Femenina y María Sol Torres Zimbabureña al servicio del Independiente Dragonas, han sido convocadas desde el domingo 2 al jueves 6 de enero a la concentración que se llevará a cabo en el Centro Técnico Guayas-Taule para el primer microciclo de la selección del Ecuador Femenina, categoría sub-17. Las jugadoras invabureñas forman parte de los 24 seleccionados que inician su preparación. De esta forma finalizamos este resumen de noticias. Les agradecemos por su atención y como siempre les invitamos a visitar nuestro sitio web www.invaburendinia.com para leer más noticias. Muchas gracias y buenas tardes. Vive intensamente.